¡Ay, Goku! Está ahí la pareja de Goku's. Va a hacer arroz con pollo. Mentira, que esto no es pollo, es... ¡Hola! Bueno, continuamos. Son codornices que nos han sobrado de una receta y bueno, va a ser el típico guiso de arroz con lo que quieras. Laurel. ¡Ay! Sal, tomate, cebolla, pimiento verde, ajos, pues al final todo en una cazuelita. Sofritito, luego echamos las codornices y al final el arroz. Bueno, lo primero que echamos al aceite es el ajo. Mira, ya se empieza a oír. Ya chisporrotea. Bueno, esto no tiene nada que ver con la receta, pero si algún día la cebolla os crece, sale esto. Esto la verdad es que así, tal cual, está buenísimo. Ponen saladita de una línea. Esto de la cebolla no pica tanto como la cebolla tal cual. Y la verdad es que está muy bueno. Vamos, yo de hecho ya he comido un cachito. Ahora echamos la cebolla. Una cosa a tener en cuenta, que se nos ha olvidado. Normalmente no echamos a los guisos con arroz cebolla porque hablando un poco el arroz. Eso tenerlo en cuenta a la hora de cocinar el arroz. Lo siguiente a echar, o pimiento verde. El laurelito, ahí también, para que vaya cogiendo sabor al guiso. Lo siguiente que vamos a echar es tomate natural. Y si podéis, quitarle la piel para que luego no lo notéis en el guiso. Bien de tomate. Veis como al tener bastante líquido, se oye rugir al guiso. Bueno, también se oye rugir a otra persona más, por ahí. Bueno, salamos los cachos de la codorniz, que ya las añadiremos aquí para tenerlas dorando. Aquí hay que ir fijando en que se adoren las piezas de la codorniz por los dos lados. Es decir, estas ya estaban un pelín dorado por este lado y les hemos dado la vuelta. Vale, ya hacemos un par de veces. Bueno, la jefa que está cocinando hoy dice que ya va a echar el agua. Y en cuanto esté el agua, pues también echaremos el arroz. Yo al final del vídeo os diré mi manera de hacerlo, un consejillo, truco. Y pues que cada uno pruebe y que en los comentarios podéis dejar cómo os ha salido o cómo lo haríais vosotros. A ver el agua. Un poquito más de agua, yo creo. Luego el arrosito. Ahí, bien, ya va. Bueno, pues hemos tenido un ratillo el agua hirviendo para que se pusiera blanda la carne y ya vamos a echarle el arroz y el colorante. Colorante yo no suelo usar, pero claro, como no estoy cocinando yo, vamos a echar un puñado por persona, pues dos puñaditos ahí hermosos. Y un poco, pues por si acaso, nos quedamos cortos. Removemos. Esto luego no hay casi que removerlo, ¿cierto? Y ahora removemos para que llegue el colorante bien a todas las partes. Y lo que habéis oído, esto ya se deja a fuego medio hasta que se haga el arroz. ¿Qué hay que mover? Pues así. Rico, rico y cocinado. Aquí tenemos el resultado. Fijaros. Qué colorcito, qué sabor, qué todo. Esto está buenísimo. Probarlo. Una receta sana, equilibrada, fácil y sencilla. Vale. Hasta otra. Hasta otra. Vamos a ver.